Tras 25 años, nuevamente un exmilitar alcanza la presidencia de Guatemala. Otto Pérez, del Partido Patriota, derrotó en una segunda vuelta y con más del 54% de los votos a Manuel Valdizón, del Partido Libertad Democrática Renovada, que obtuvo cerca del 46% de los sufragios. En la contienda electoral se abstuvo de votar más del 40% de la población apta para ejercer ese derecho. Más del 8% de los votantes anularon su voto, mientras que más del 1% dejó su voto en blanco. El presidente electo de Guatemala, de 61 años de edad, ha prometido mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, ante el grave aumento de la criminalidad en esa nación. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con más de Iberoamérica Noticias. Iberoamérica Noticias.